y el ministro Sánchez Cárdenas. Veamos. En la República Dominicana se han confirmado 3.755 casos, con un total de 141 casos nuevos registrados, 196 casos acumulados de fallecidos, una tasa de letalidad de 5.2, 215 personas ya recuperadas, 8.474 descartados ya por pruebas de laboratorio y un total procesado de PCR de 12.229 pruebas a nivel nacional. La distribución de los casos es, o fue la siguiente, Distrito Nacional, 12 casos nuevos, 1.015 acumulados, 113 recuperados, 3 fallecimientos, con un total acumulado de 25. Azua, 0 casos nuevos, 20 acumulados, 1 recuperado, ningún fallecimiento. Bauruco, 0 casos nuevos, 1 acumulado, 1 recuperado, 0 fallecimientos. Barahona, 4 casos nuevos, 19 acumulados, 0 fallecimientos. Dajabón, 0 casos nuevos, 1 acumulado, 0 fallecimientos. Duarte, 5 casos nuevos, 355 acumulados, 21 recuperados, y 1 fallecimiento nuevo. Acumulando un total de 64 en esa provincia. Elías Piña, 0 casos nuevos en todos sus indicadores. El Ceibo, 0 casos nuevos, 3 acumulados, ningún fallecimiento. Espaillat, 22 casos nuevos, 105 acumulados, 0 fallecimientos. Independencia, 0 casos nuevos, 1 acumulado, 0 fallecimientos. La Alta Gracia, 4 casos nuevos, 86 acumulados, 3 recuperados, 0 fallecimientos. La Romana, 4 casos nuevos, 77 acumulados, 2 recuperados, 1 nuevo fallecimiento. La Vega, 39 casos nuevos, 261 acumulados, 7 recuperados, 0 fallecimientos. 0 fallecimientos. María Trinidad Sánchez, 1 caso nuevo, 49 acumulados, 1 recuperados, 0 fallecimientos. Montecristi, 3 casos nuevos, 14 acumulados, 0 fallecimientos. Pedernales, 0 casos nuevos, 3 acumulados, 0 fallecimientos. Peravia, 0 casos nuevos, 26 acumulados, 0 fallecimientos. Puerto Plata, 16 casos nuevos, 118 acumulados, 3 recuperados, 0 casos de fallecimientos. Hermanas Mirabal, 1 caso nuevo, 84 acumulados, 2 recuperados, 0 fallecimientos. Samaná, 0 casos nuevos, 15 acumulados, 5 recuperados, 0 fallecimientos. San Cristóbal, 4 casos nuevos, 94 acumulados, 4 recuperados, 0 fallecimientos. San Juan, 0 casos nuevos, 21 acumulados, 1 recuperado, 0 fallecimientos. San Pedro de Macorís, 0 casos nuevos, 49 acumulados, 49 acumulados, 4 recuperados, 0 fallecimientos. San Juan, Sánchez Ramírez, 3 casos nuevos, 76 acumulados, 1 recuperado, 0 fallecimientos. Sánchez Ramírez, 3 casos nuevos, 476 acumulados, 24 recuperados, 0 fallecimientos. Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, 0 casos nuevos, 0 fallecimientos. 0 acumulados, 0 fallecimientos. Valverde, Valverde, un caso nuevo. Con altís.